La comprensión lectora y sus estrategias. Es fundamental en la educación y en el desarrollo intelectual la comprensión lectora. La comprensión lectora es la habilidad esencial que nos permite no solo interpretar palabras impresas en una página, sino también comprender, analizar, aplicar el conocimiento contenido en un texto. Es una habilidad que trasciende las aulas y es crucial en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la toma de decisiones informadas. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos claves de la comprensión lectora y cómo podemos mejorarla. En primer lugar, ¿qué es la comprensión lectora? Se refiere a la capacidad de entender y dar sentido a lo que leemos. No se trata solo de decodificar palabras, sino construir significados a partir del texto. Implica conectar lo que ya sabemos con la información presente en el texto, hacer inferencias, identificar el propósito del autor y evaluar críticamente la información. La comprensión lectora se desarrolla a lo largo del tiempo y es un proceso que abarca toda la vida. Comienza la primera infancia, cuando los niños escuchan cuentos que se les leen. A medida que crecemos, esta habilidad se vuelve más compleja, ya que nos enfrentamos a textos desafiantes y variados. Hay algunas estrategias para mejorar la comprensión lectora a lo largo de nuestra vida. Vocabulario amplio. Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario, más fácil será comprender textos complejos. Leer regularmente y buscar el significado de palabras nuevas. Contexto y conocimiento previo. Relacionar la información del texto con lo que sabemos. Es una estrategia poderosa. Esto nos ayuda a hacer conexiones y a comprender mejor. Hacer preguntas. Mientras leemos, nos mantiene comprometidos. Nos obliga a buscar respuestas en el texto. Esto mejora la comprensión. Resumen y relectura. Resumir lo que era un leído. Volverlo a leer con secciones, sobre todo las confusas. Aclarar significados. Mejora la comprensión. Discusión y debate. Hablar sobre lo que hemos leído con otras personas puede ofrecer perspectivas adicionales y profundizar nuestra comprensión. Diversidad de género. Leer una variedad de géneros, literarios y tipos de textos que nos exponen a diferentes estilos de escrituras y estructuras, lo que enriquece nuestra comprensión lectora. Atención y concentración. Es la clave de la comprensión. Evitar las distracciones mientras leemos. Los chicos, el celular, bien leemos. Evaluación crítica. No debemos aceptar todo lo que leemos de manera acrítica. Evaluar la fuente y la calidad de la información es esencial en la era de la información digital. La evaluación crítica es un aspecto fundamental en la comprensión lectora de un mundo donde estamos constantemente expuestos a una gran cantidad de información en línea. Hay algunas pautas para llevar a cabo una evaluación crítica efectiva a leer. Evaluar las fuentes. Antes de aceptar la información y de reenviarla, es importante considerar la credibilidad de la fuente. Pregúntese, ¿quién escribió el texto? ¿Cuál es su experiencia en el texto? En el tema, si tiene un sesgo evidente, las fuentes confiables pueden ser aquellas respaldadas por instituciones respetadas, expertos reconocidos o publicaciones académicas revisadas por pares. Verificar la información no asuma todo lo que lee que es cierto. Si encuentra una información sorprendente o controvertida, busque evidencias adicionales de fuentes confiables para respaldar. La verificación de los hechos es esencial, especialmente en la era de las noticias falsas y la desinformación. Al identificar el sesgo, muchos actores tienen puntos de vista o agendas que pueden influir cómo le presentan la información. Reconocer el sesgo político, ideológico, comercial puede ayudarlo a entender su contexto y posiblemente cuestionar la objetividad de la fuente. Analizar el tono y el lenguaje. Preste atención al tono del texto y el lenguaje utilizado. Un tono sensacionalista, excesivamente emocionado. A menudo indica una presentación tendenciosa de los hechos. Compara estos textos que mantienen un tono equilibrado. Utilice un lenguaje claro y objetivo. Busque evidencias, argumentos sólidos. Un texto bien fundamentado debe respaldar sus afirmaciones con pruebas sólidas, datos verificables, argumentos lógicos. Si encuentra un texto que carece de fundamentos sólidos o utiliza argumentos falaces, cuestione su validez. Considere múltiples perspectivas para obtener la comprensión más compleja. Busque diferentes perspectivas. La exposición de variedad de puntos de vista puede ayudarlo a formarse una opinión informada y evitar el pensamiento cercano. Pregunte y discute. No tenga miedo de hacer preguntas y discutir lo que ha leído. El diálogo y el intercambio de ideas pueden ayudar a aclarar conceptos y identificar sesgo. Enriquece su comprensión. Evaluación crítica es esencial para discernir la información precisa y confiable de la desinformación y las noticias falsas. Esta habilidad le permite tomar decisiones informadas a partir de manera efectiva en debates y discusiones. Al aplicar estas pautas al leer puede fortalecer su capacidad de comprensión lectora, convertirse en un consumidor de informaciones conscientes y responsables. Para concluir, enfaticemos que la comprensión lectora es una habilidad fundamental en la sociedad actual. Nos permite acceder al conocimiento, tomar decisiones informadas, comunicarnos efectivamente. Cultivar un vocabulario amplio, utilizar estrategias de comprensión, leer de manera crítica, que puedan mejorar nuestra capacidad de comprender y apreciar el poder de la palabra escrita. La comprensión sola no solo enriquece nuestra vida, sino también nos empodera para enfrentar los desafíos de un mundo con sabiduría y conocimiento. Eso es importante que se tenga en cuenta. Yo les he dicho a los muchachos que bajo ningún concepto reenvíen nada que les hayan mandado por WhatsApp si no han confirmado la noticia, porque entonces contribuimos a la desinformación. Miren, en ocasiones ustedes le dicen que los niños y los jóvenes no tienen comprensión lectora, pero el profesor debe analizar el texto. Hay escritores oscuros, me explico en su comprensión, con párrafos nebulosos, párrafos de cinco páginas. Ni nosotros mismos lo podemos entender. Si usted como educador y como lector no entiende un texto, es que el escritor no se tomó el esfuerzo de comunicar su idea, su argumento con claridad, busque otro. Miren, cuando yo veo que yo tengo que regresar, yo tomé un curso que dice en lectura rápida, es lector experto, la capacidad de leer por bloque con excelente comprensión. Cuando yo tengo que regresar, regreso una vez, a la segunda vez cierro el libro, porque ese escritor escribió para él y no para los lectores. Él quiso exponer toda su sabiduría con palabras todas inusuales, por no decir otra cosa, que a veces ni ellos mismos saben el significado y enredan el texto. Cuando ustedes ven un texto con claridad y ustedes lo comprenden, ustedes dicen, los muchachos lo pueden comprender. A veces están tan alejados de la realidad que usted dice, ¿de qué está hablando? El escritor tiene que tener el tema claro. Una vez que tiene el tema claro y lo desarrolla, la base de mi éxito, la escritura clara. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe confuso comentarista y no entendí nada, cerré el libro, me dio pereza. Entonces, si quieren tener lectores, escriban claro. Y el lector no tiene que hacer un esfuerzo para leer. El escritor tiene que atrapar su atención. Mirenla, en Travesías Mágicas, cuántos niños nos hicieron lectores un libro que toca temas profundos con palabras sencillas. Esa siempre es mi última revisión. El deber del que escribe, del que habla, es hacerse entender. A veces dicen, los muchachos no tienen comprensión lectora. Y por qué comprenden, Roberto, por el buen camino, por qué comprenden Travesías Mágicas, por qué comprenden Los Ángeles del Olvido, Niña Bella. Porque tiene un lenguaje sencillo. Evalúen eso. Siempre se dice que no comprenden. Fíjense en el texto. Puede ser que el texto es nebuloso. Yo fijo, lo primero que me fijo, digo, estoy expresándome con claridad. Eso es importante para evaluar la comprensión lectora. Lo que sí tenemos que establecer es que los jóvenes no tengan cuando están leyendo distracciones. A principios de año voy a hacer una campaña anti-bullying. Porque el bullying prospera por la facilidad de los espectadores. Encantada con este grupo. Rosmarie Tapia, escritora, con 27 novelas publicadas. Creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. Que hemos formado 398 círculos presenciales y uno virtual en Facebook. Que se pueden agregar con 4.800 miembros.